8 de la mañana, violentaron lo que es la entrada, lo que era el viejo corralón, es un terreno muy grande, lo violentaron, no traían orden de canteo de nada, rompieron, rompieron la cadena. Hay gente del ejército, gente de la Guardia Nacional, la fiscalía. La persona decía, pues, ¿cuál era el motivo? ¿Que nosotros estábamos dispuestos a colaborar por cualquier situación que tuvieran? No, no. No hubo respuesta, no enseñaron ningún documento. Le decimos, oiga, tenemos cosas de valor abajo, tenemos bodegas, quisieron invadir incluso el colegio. El colegio es parte del terreno, pero ahí tenemos niños, es una situación privada. No les importó nada, sacaron vehículos ahorita, con grúas, sin decir nada. Y hasta el momento no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando. Sigue en operativo, encantado, nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero todavía no sabemos nada. Tenemos videos donde violentan, llegan y ponen un papel, le sacan fotos, lo vuelven a quitar y se meten, rompen la cadena. No nos han dejado pasar, no tenemos información de nada. Están sacando vehículos. Están sacando vehículos. No, son vehículos nosotros, son de la empresa. ¿Dónde quedó el audio y el video? Se llevaron camionetas con equipo de audio muy caro. Se lo llevaron, no dijeron nada, las grúas sacaron, el ejército permitió eso, bajo el argumento de que la fiscalía es quien los haya llevado la cadena. Hablé con una persona en la fiscalía, no se quiso identificar, no enseñaron ningún documento, y hasta el momento no sabemos nada. Llevan desde las 8 de la mañana aquí, y no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando. Un buen rato. ¿Y cuántos vehículos más o menos han asegurado? Han sacado tres. Han sacado tres. Cuatro, perdón. Cuatro. ¿Por qué razón no tenemos? No. 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 No.